Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema de intercambiadores de calor utilizando el método de la efectividad. Este problema fue obtenido de Transferencia de Calor y Masa de Yunus Angel. Se va a calentar agua, que tiene un C sub P 4,18 kilogramos a lo partido de 1 kilogramos grados Celsius en un intercambiador de calor de tubo doble a contraflujo desde 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius a razón de 1,2 kilogramos por segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica, que tiene un C sub P de 4,31 de la que se dispone a 160 grados Celsius con un gasto de masa de 2 kilogramos. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1,5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es 640 watts partido de metro cuadrado grado Celsius y se termina la longitud requerida de este intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Ojo que en este caso no estamos utilizando la efectividad para determinar si el intercambiador de calor va a hacer el trabajo que yo quiero que haga, sino que queremos calcular la longitud de este intercambiador. Para eso vamos a seguir estos pasos que hemos visto en algún video anterior, que es primero evaluar el coeficiente de efectividad a partir de su definición, luego determinar el NTU como función de la efectividad y finalmente determinar el área superficial a partir de la definición de NTU. Primero, recordemos que la efectividad se define como el Q real dividido en el Q máximo y si se fijan nosotros podemos calcular ambos en este caso. Luego, la NTU como función de la efectividad tenemos algunas ecuaciones que podemos ocupar, ¿cierto? Este es un intercambiador de tubo doble a contraflujo entonces vamos a necesitar calcular ese C chiquitito que es la razón entre la capacidad entre el Cmin y el Cmax que está definido acá, ¿cierto? Cmin partido en Cmax y luego vamos a necesitar la definición de NTU. Vamos por parte. Primero, voy a escribir aquí en los espacios que tengo porque quiero calcular primero el C para el fluido caliente y el C para el fluido frío El C para el fluido caliente recuerden, es el gasto por el Cp 1,2 se va a calentar este del fluido caliente 1,2 kg partido en segundo por el Cp que es 4,18 kJ partido en kg grados Celsius y esto equivale a 4,18 x 1,2 5,016 y las unidades son kW partido en grados Celsius para el fluido caliente el gasto es de 2 kg y el Cp es 4,31 2 kg por segundo por 4,31 kJ partido en kg grados Celsius y vamos a tener 8,62 kW partido en grados Celsius las unidades son las mismas por lo tanto, nuestro Cmin va a ser igual al C del fluido frío ya, por una parte ahora, para calcular, cierto el Q real porque lo que queremos, cierto es calcular el épsilon, cierto entonces, para calcular el Q real necesitamos por lo menos para uno de los fluidos la temperatura de entrada y salida y si se fijan tenemos eso para justamente este fluido frío entonces este Q real es el M punto del fluido frío por C sub P del fluido frío por la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada de este fluido frío y esto es dado que ya calculé el M sub P va a ser 5,016 kW partido en grados Celsius por la temperatura de salida es 80 y la temperatura de entrada es 20 grados Celsius es decir 5,016 por 60 y esto es igual a 300,916 kW como son kW en realidad podría ocupar 301 ya voy a ocupar 300,916 para conservar los decimales bien entonces ese es el Q real como calculo yo el Q máximo recuerden que el Q máximo era el C min por el delta T max y espero que no les moleste pero voy a seguir trabajando acá el Q max va a ser igual al C min que es 5,016 kW partido en grados Celsius por el delta T max y el delta T max es la diferencia de las temperaturas de entrada si se fijan el fluido caliente ingresa a 160 y el fluido frío ingresa a 20 ya entonces ese delta T max va a ser 140 grados Celsius y con eso nuestro Q max es igual a 5,016 por 140 702,24 kW ¿sí? y entonces ahora podemos calcular el épsilon el épsilon es el Q real que es 300,96 dividido en el Q máximo que es 702,24 ya ambos tienen las mismas unidades que son kW y por lo tanto la eficiencia nos da un número adimensional 300,96 dividido en 702,24 es igual a 0,429 ya esa es la efectividad de este intercambiador de calor ahora como tengo la efectividad voy a calcular las NTU en función de esta efectividad este era un intercambiador de tubo doble a contraflujo por lo tanto la ecuación que me sirve para ello es esta ya 1 la voy a anotar acá n ahí NTU es igual a 1 partido en c-1 por el logaritmo natural de epsilon-1 partido en epsilon por c-1 y entonces voy a llevar esta ecuación si se fijan en este momento o este esta 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 metodología es bastante mecánica por lo tanto es relativamente sencilla de aplicar y este lo voy a pegar acá cierto esa es la ecuación que yo quiero utilizar sabemos que el epsilon es igual a 0,429 y sabemos que el c es igual a la razón entre el c-min y el c-max cierto nosotros calculamos ambos el c-min era 5,016 no voy a anotar las unidades porque se van a ir y el c-max era 8,62 entonces este factor c es 5,016 dividido en 8,62 0,582 bien y voy a calcular entonces las NTU y las NTU al reemplazar esa ecuación me da 0,653 listo calculé las NTU ¿cuál es el paso siguiente? determinar el área superficial a partir de la definición de NTU la definición de NTU la tengo acá es u por el área superficial dividido en c-min bien entonces el área superficial va a ser igual a NTU por c-min dividido en el coeficiente global de intercambio de calor sabemos que NTU es 0,653 sabemos que el c-min es 5,016 y el coeficiente global de transferencia de calor es dato del enunciado el coeficiente global dice transferencia de calor total es 640 watts partido en metros cuadrados grados celsius entonces reemplacemos los datos NTU 0,653 el c-min 5,016 y el coeficiente global de transferencia de calor es 640 unidades del coeficiente global de transferencia de calor es watts partido en metros cuadrados grados celsius cierto y el c-min que no quise anotar es kilowatts partido en grados celsius cierto kilowatts partido en grados celsius si entonces por ahí vamos a tener un factor de 10 a la 3 para que los números no estén consistentes y entonces sería .653 por 5016 dividido en 640 entonces el área superficial sería 5,12 metros cuadrados y quizás este número ya se les hace familiar voy a terminar el problema primero cierto esto es pi por el diámetro este es un intercambiador de tubo doble de de pared delgada por lo tanto solamente tenemos un diámetro cierto es el diámetro de la tubería interna y por L donde este diámetro interno es 1,5 centímetros ya por 1,5 por 10 a la menos 2 metros y de aquí vamos a obtener la longitud en metros cierto y va a ser 5,12 dividido en pi y dividido en 1.5 por 10 elevado a menos 2 y esto es aproximadamente 109 metros que si recuerdan es el mismo resultado que nos dio hace un tiempo cuando resolvimos este problema utilizando la diferencia de temperaturas medias logarítmicas entonces ustedes pueden ver que con esta otra metodología también somos capaces de calcular la longitud de un intercambiador de calor eso es lo que tenía preparado para este video nos vemos en un próximo chao chao